Muy buenas, buenas, estamos en un video más aquí en el canal Maná Bendición de Dios, pues lo prometido es deuda, venimos y trajimos la comida hoy este día, como pueden ver aquí está, aquí está la comida, vamos a ir a Maraceli, Maraceli, aquí, no me gusta. Buenos días a todos, bienvenidos a otro nuevo video, el día de hoy aquí nos encontramos visitando la familia Morales, venimos a hacerles un delicioso almuerzo, miren, como pueden ver aquí está, cojo y tostado, aguacate y brócoli, y el caldito que está aquí, ya les tenemos servido, ya van a comer ellos. Así es. La comida, la pizza del bar, lo demás necesitamos, ¿está? Ahí está. El pollo, el pollo asado. ¿El fresco? Ah, el fresco también, tenemos fresco. Ah, qué rico el fresco, miren, no, 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 no. Parece calor, eh, de, de, de tamarindo, ah, sí, también. Tamarindo, con bastante, quírenlo, eh. Ahí está, estamos con la familia. Así es Y también lo que ya se pintó, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a ir a ver Más que todo, trajimos todo ya preparado, ¿verdad? Porque como aquí no hay espacio para estar cocinando, ¿verdad? Entonces yo lo hice allá en la casa Sí Y ya casi todo trajimos preparado, ya solo de servir, ¿verdad? Sí, así es Vaya que lo trajimos preparado porque no hay luz Vaya que lo trajimos preparado porque no hay luz aquí Sí, como que sí Como que sí ya presenté Yo que te dije, mejor aquí hagámoslo Como hay leña, ¿verdad? Sí Ajá Ahí le trajimos el pues este caldito al hermano Que eso le está bien, ¿verdad? Porque como él está delicado Sí Aquí están Ahí van a disculpar porque no se escucha casi Pero como aquí encerrado casi no se escuchan los deseos, ¿verdad? Sí Sí Aquí en el chorrito no se puede, ¿no? Sí, pero no sale hielo No sale hielo, ah, sí, sí, tenia razón Y está mi cuñada Priscila Ajá Está bien rico, ¿verdad? Sí Está bien delicioso Así es Así es ¿Faltan allá? ¿Hay platos, ¿verdad? ¿O no? Ahí está la familia, ya Ahí está la familia, ya Yo también ya terminó de pintar Verá, focado solo Ahorita voy a enfocar Que vean que sí se vino a pintar, ¿verdad? Sí Sí Miren Ahí se pintó de blanco Como pueden ver No estaba así Entonces Ya se pintó Miren Quedó ordenadito todo Ahí sí Como volvieron a cocinar Quedó así, ¿verdad? Ese cuento ahí donde sale el humo Para arriba Ajá Ahí lo demás Pintamos blanco Miren Para que quedara más Bonito Así es Como pueden ver Ahí ya estuvo Ya Se pintó Gracias a Dios Ustedes pueden apreciar Todo Quedó bonito Sí Todo Todo Sí Ahí está Ah, como estaba ¿Verdad? Ya quedó bastante diferente Aquí está Araceli ¿Qué quiere decir? Sí, ah, como estaba Ya quedó bastante diferente Las paredes, ¿verdad? Como pueden ver Ustedes ahí Ya se mira Ya diferente Ya como estaba Ya todo Todo ahumado Estaba, ¿verdad? Miren allá Se ve bien bonito Así es como Le quedó a ellos Así es Buenas Pues aquí estamos disfrutando Rico almuerzo Que Que lo digo La suscriptora Míranos a hacer un almuerzo Acá donde Su hermano Rubén va Ajá Y aquí estamos Ahí para que vea Que hemos venido Guapa Aquí estamos También rico Deja a alguien No le toques A comer pollito asado Sí, hombre Le dice mi cuñada Priscila Priscila también Venga Priscila Hola Pues aquí estamos disfrutando Del rico Caldo Y también Del calor Que sea calor Estamos peleando Pero no No está caliente El caldo No, eso No está caliente Lo que pasa Que le trajimos Caldito al hermano Porque como a él Le Le cae bien ¿Verdad? Porque la situación Como él ha estado Entonces Quiero dar un caldito Lo anima Lo Lo reanima Lo reanima ¿Verdad? Allá están ellos Pero Aquí estamos Disfrutando En familia Disfrutando el calor También Hay un buen calor Quedó bien Delicioso Delicioso Así es Y el fresco También Fresco tamarindo Fresco tamarindo Está el fresco Pugo tamarindo Para este calor Está bueno El fresco Esto está bueno Dijo María Ella nos ordenó Para 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 el almuerzo Que vinieramos A hacerle el almuerzo Al hermano ¿Verdad? Que Dios la bendiga Y que le desame Muchas bendiciones Por este Humilde Este Caldo ¿Verdad? Y que Dios la cuide Donde quiera que ande Que Dios la bendiga No quiera que ella esté Porque ella es una persona De buen corazón Y de antemano Pues Dios la bendiga A nuestro canal ¿Verdad? Porque Si no fuera por ello Pues no estuviéramos Aquí almuerzo Ahorita ¿Es cierto? Bueno Este también ¿Verdad? Aquí les vamos a aclarar Tal vez van a A Pensar ¿Verdad? Imaginarse Que los Hermanos No están agradecidos Pero ellos La verdad Hay que respetar Ellos ahorita No quieren Hablar Entonces Hay que entender Y respetar eso ¿Verdad? Porque Tampoco uno No puede Obligar ¿Verdad? A las personas ¿Verdad? Entonces Por ese motivo Nosotros somos Los que estamos Hablando Por si alguien Dice ¿Verdad? Ellos no No hablaron Pues Nosotros estamos Hablando Por ellos ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Pero El hermano Se siente Un poco mal Y él Dice que No No puede Ahorita ¿Verdad? Ajá Por eso Nosotros Estamos Pero aquí Estamos Con ellos Ellos Están Agradecidos Pero Por cierto Motivo Ellos no Pueden Ahorita Hablar ¿Verdad? Aquí Enfrente Cámaras Más Pero el fresco Se rica Más ¿Le sirvo más? Bueno Gracias Allá va a venir A ver El fresco Con su mochilita Todavía Ahí También Les agradecemos A todos Los suscriptores ¿Verdad? Por el apoyo Que nos dan Viendo nuestros Videos ¿Verdad? Y que siempre Nos apoyen En ver nuestros Videos Para Nosotros Este Seguir ¿Verdad? En este En este Proyecto Así es Si Este Hermano Pues Dándole Las gracias A todos Ellos Que Se toman El tiempo De ver Nuestros Videos Y darle Like Estamos Muy agradecidos Porque Porque si no Fuera por ellos Pues No vamos Hacia adelante Esto es Como un Como decirles Es como un Reloj ¿Verdad? Y ellos Son las Las pilas Por decirlo así Que si no Se le pone la pila A un reloj No puede Seguir para adelante Entonces Nosotros Tenemos que Agradecerle Mucho a ellos Por Con solo Que miren Nuestros Videos Y Los Den Like Pues Nosotros Estamos Muy agradecidos Con ellos La verdad Es que Por ello Sé que Nosotros Seguimos Hacia adelante Y los Impulsan Por seguir Adelante Día Tras Día Así es Así es Ya Terminaste Ya Tenías Hambre Si es Como de temprano Nos levantamos Fuimos a comprar Las cosas Que íbamos a utilizar Y nos pusimos A hacer La comida Y total Que ligero Se pasa la hora Cuando viene A ver Uno ya son las 12 Ya es la hora De almuerzo Las horas Van volando Pues Priscila Y Este No me ayuda Así a hacer Cosas pesadas Verdad Pero si Hace lo que puede Es poco Lo que te Ajá Lo que te ayudé Verdad Pero bueno Que yo Rápido Lo hago Si A la carrera Pero A la carrera Lo hicimos Pero ahí Salió Calidad Pues así está Bueno Con esto Nos despedimos Llegamos Al final De este video Les deseamos Muchas bendiciones A todos Y Que hagan sus Comentarios Sobre Este Delicioso Almuerzo Verdad Que se vino A compartir Aquí Con esta Familia Verdad Y Bueno Adiós Bendiciones A todos